Hello familia, bienvenidos a su canal de barbería, El Arte del Barbero. En el día de hoy les traigo un diseño inspirado en estos dos finalistas del Super Bowl, Kansas City y San Francisco. Así que espero que los disfrute y me siga detalladamente en este diseño que está bastante interesante. Pero para más detalle, acompáñame en este nuevo video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 Gracias.